Los ciudadanos y ciudadanas de Villarrobledo están llamados hoy a las urnas en una mañana en la que las previsiones de lluvia han dado una tregua registrándose una buena participación y el desarrollo de la jornada electoral con total normalidad. La totalidad de las mesas se constituían a primera hora de la mañana en los 12 colegios electorales distribuidos por toda la ciudad. El primer candidato en emitir su voto era el representante de Izquierda Unida, Juan Blanco, que votaba en el Colegio Jiménez de Córdoba y expresaba su deseo de que este día importante para Villarrobledo discurra con normalidad y con participación, con buenas expectativas para su formación tras el recuento de esta noche. Las expectativas nuestras son optimistas, por eso estamos peleando, nosotros pensamos que vamos a salir bien de estas elecciones y que nuestra voz va a estar en el Ayuntamiento, vamos a estar presentes, que la verdad es que creemos que el Ayuntamiento, el pueblo lo necesita. Lo que esperamos es que los ciudadanos participen, que se acerquen a los colegios y que la jornada, claro, por supuesto, vaya todo en orden y no haya ningún problema ni ninguna alteración de ningún tipo, vaya todo, que sea una jornada democrática. En torno a las diez y media de la mañana votaba en el Colegio Jiménez de los Ríos el candidato a la reelección, Valentín Bueno, que ha incidido en la importancia de que los vecinos acudan a las urnas con libertad, un día para elegir el proyecto que desean para Villarrobledo en una jornada en la que se expresa de forma directa la democracia. La ciudad de Villarrobledo porque hoy es de verdad el día que se decide, el día que todos ustedes, los vecinos de Villarrobledo, tienen su palabra y tienen ese día en el cual pueden elegir qué proyecto quieren para su ciudad. Y lo más importante es eso, que se pueda votar en un día como hoy, que vayan todos a votar, que vayan a votar en libertad, ir a votar y principalmente ir con una sonrisa porque es ese día especial de los ciudadanos, ese día de la democracia y ese día de la libertad. El candidato de Sepo de Villarrobledo, Mario de la Osa, votaba en el Colegio del Carmen incidiendo en que la participación está siendo muy buena desde primera hora de la mañana, esperando que la tónica continúe durante toda la jornada e incidiendo en que la palabra hoy es de los ciudadanos que con su voto decidirán qué es lo que quieren para los próximos cuatro años. Todo se ha desarrollado normal y perfectamente como siempre y yo creo que Villarrobledo, una vez más, desde las nueve de la mañana, va a vivir una jornada electoral muy buena, muy apacible y como esperamos que sea con toda la normalidad y con la máxima participación posible, que además vemos que está acompañando incluso con el tiempo que la lluvia daba, que hoy posiblemente iba a ser un día pasado por agua, pero estamos viendo que afortunadamente va a ser un día muy tranquilo y que incluso está haciendo calor y el sol ya ha salido. Así que invitamos a todo el mundo a que nos acompañe, a que venga a votar. Hoy no es momento de pedir el voto, que voten. Yo creo que si acabáramos el día con un resultado de participación del 100%, sería una noticia excelente para todo el mundo en Villarrobledo, porque hoy ya sí que hay que ser garantes del juego limpio y que gane quien la gente decida, que gane la persona que la gente decida y que piense en su pueblo, que piense en Villarrobledo, que tenemos cuatro años por delante, en los que la gente nos va a pedir cuentas por lo que hoy votemos y por lo que hoy recibamos, que va a ser la confianza que nos quieran dar. José Luis Jiménez de la Osa, candidato de Vox a la Alcaldía, emitía su voto en el Colegio Virrey Morcillo, animando una vez más a la participación, con esperanzas de que su formación pueda entrar en la institución local si la confianza de los ciudadanos así lo permite. Uno de los días más importantes de España, por lo que supone, y yo quiero animar a todos los villarrobledenses a que ejercen su voto con la más absoluta potestad y naturalidad, porque es algo grande de España y es algo que tenemos que ejercer todos. Y también decir que hoy en día el único voto seguro es Vox. Bueno, pues nosotros, el objetivo nuestro fundamental es entrar en la Corporación Municipal y yo creo que entraremos, no sé si con uno, uno ya sería un éxito, o dos, lo que Dios quiera. En el Colegio Electoral instalado en el polivalente Juan Valero San Antón, votaba la candidata socialista Encarna Castillo, que se mostraba ilusionada por este día, en el que la democracia se pone de manifiesto, valorando muy positivamente el desarrollo tranquilo de la jornada electoral y animando a los ciudadanos a acudir a los colegios electorales y ejercer su derecho al voto. Hoy es un día de celebración, es un día de celebrar la democracia. Está yendo genial, de donde venimos los colegios que venimos de visitar está yendo todo muy tranquilo, así que animo a todo el mundo a salir, darse un pasete, ir a los colegios, ejercer su derecho y que vaya todo muy bien. Deseamos que todo vaya muy bien, es un día muy emocionante, muy ilusionada y esperar a las 8 de la tarde y animar a todo el mundo que ejerza su derecho a votar y que vaya a los colegios. Es necesario un cambio en Villarrobledo y está claro que tenemos que elegir a nuestros representantes y así después todo el pueblo estará contento porque se verá representado en su gobierno municipal. Tenemos grandes expectativas, estamos muy ilusionados, hemos recibido muchísimo cariño por parte de la gente, creo que el equipo que hemos presentado en esta candidatura es un equipo muy transversal, que son grandes profesionales, que están deseando y tienen muchas ganas y mucha ilusión por aportar cosas a Villarrobledo que lo mejoren, como siempre hemos dicho, porque sabemos que merece mucho más y tenemos unas buenas expectativas, esperamos, esto es después lo que decida el pueblo, pero tenemos grandes ilusiones. Por último, el secretario general del Partido Popular en la provincia, Bernardo Ortega, votaba en el Colegio Virgen de la Caridad que además de animar al voto tanto en Villarrobledo como en la región, ha agradecido a todos los que en un día como hoy velan por el buen desarrollo de la jornada, tanto a presidentes y secretarios de las mesas como a los apoderados de todos los partidos, fuerzas y cuerpos de seguridad y medios de comunicación, insistiendo en la importancia de llenar las urnas de votos en un día importante para todos los vecinos de nuestra ciudad y de nuestra región. En un día histórico en Villarrobledo y en Castilla-La Mancha, y como todos los ciudadanos de Villarrobledo y todos los ciudadanos españoles que hoy tenemos ese derecho al voto, ejerciéndolo y sobre todo ejerciéndolo con responsabilidad y haciéndolo como no puede ser de otra manera en Villarrobledo para nuestro alcalde y el que lo va a seguir siendo, Valentín Bueno, y también en Castilla-La Mancha para ese cambio de ciclo, esa ilusión que viene de la mano del presidente Paco Núñez y que estoy convencido que va a ser hoy también el presidente de todos los castellanos manchegos y por tanto pedir a todos los ciudadanos de Villarrobledo que con libertad y en democracia ejercen su derecho al voto en un día histórico y en un día importante y sobre todo que participemos todos en esta fiesta de la democracia que es ejercer nuestro derecho al voto, como digo, y hacerlo en total libertad y por tanto quiero también aprovechar este momento para pedir a todos los ciudadanos de Villarrobledo que acudan a sus colegios electorales y puedan ejercer su derecho, como digo, al voto y sobre todo en un día que yo estoy convencido que va a ser histórico para todos.